Se está estrenando en las salas de cine dominicanas la quinta película de la directora Leticia Tonos. Esta lleva por nombre Aire o Just Breathe, solo respira, y ella se la juega esta vez con el tema de la ciencia ficción, un tema que por lo general no se toca en nuestros cines. Es difícil que entremos en esos temas. No sé por qué, no tienen necesariamente que ver con los presupuestos, porque la ciencia ficción se puede manejar hasta de manera muy austera, si se escribe de manera correcta. Es decir, no veo por qué no se puedan tocar esos temas, pero son pocas las propuestas de ciencia ficción, y esta viene a representar el sector de manera digna, porque hemos notado en el trayecto de la película que ellos se han propuesto cargar su película y llevarla lo más lejos posible, que eso es muy digno, es reconocible en nuestra industria. La película está protagonizada por Jalsen Santana, se me olvidó el nombre Sophie Gómez, y Paz Vega, que hace la voz de una especie de inteligencia artificial que hay en la película. Decíamos antes de empezar a grabar que nos alegra que Jalsen Santana tenga un papel protagónico en esta película y también de productor, porque él ha demostrado talento en los papeles pequeños que le han dado, porque el cine dominicano le ha dado papeles pequeños, lo recordamos mucho en La Gunguna, un papel. Hoy en Dani 45. En Dani 45. Son papeles como pequeños, pero tú los recuerdas bastante, siempre los mantiene en tu memoria. No hay papel pequeño en el cine, José. Por eso mismo. Muchas veces él se destaca por encima de personajes que tienes más tiempo en pantalla. Como ejemplo, La Gunguna, él hace el papel como de un tipo como que está quedado, un rockero quedado. Eso está genial, eso es genial ese papel. Él trabajó con Pinky también. ¿En cuál? Ah, tú ves, es una película que uno lo olvidó inmediatamente, salió del cine. ¿Es verdad? Sí. ¿Y cuál fue? Es un thriller de un secuestro de una familia. ¿Lo que hiciste? No, no, de Pinky Pintor. ¿Cuál es eso? Todos son culpables o algo así. Mira, él está en cuentas por cobrar. Vamos a ver. Rango de honor. Dani 45. Desaparecido. Culpables. 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 De Pinky Pintor. Entonces, también ha tenido el reto Héroes de Junio, El Fantasma de Mi Novia. Ah, sí, sí, yo lo recuerdo en Héroes de Junio también. Pobres Millonarios, Zamba, El Palán Perfecto. Sí. Que son, que son, estuvo en El Color de la Noche también. Sí. En Bestia de Cardo, Un Libre en Dólares. Oh, pero tiene una carrera, es más larga de lo que yo pensaba. Claro que sí, por supuesto. Es, de vez en cuando también, que es una película valiosa dentro de toda esa que hemos mencionado, porque Padre Santo. Pero está bueno, sí, que él logre un papel protagónico, aunque que venga de producir una película, de producir su película y ser protagonista. Maña afuera, no. Es válido. Porque él produzca la película y no le den la oportunidad. Y le den un papel pequeño. O sea, o sea, o sea. Sea uno de los productores. Sí, pero realmente sí está bueno eso. Él le, era hora de, nosotros siempre hablamos de eso, de que hay actores, tenemos actores en nuestro, en nuestro ambiente que necesitan eso, un papel protagónico para, para destacarse, para, para demostrar de lo que son capaces. Y este es el de, el de Halsey. Y además Halsey es un, es una persona que ha apoyado mucho al cine, porque se ha prestado para cortometrajes de jóvenes. Ah, exacto. Estudiantes. Sí. Él viene haciendo muchos, muchos, muchos cortometrajes. Sí, que por lo general esos, algunos cortometrajes se hacen con la ley de cine y reciben salario y demás, pero la mayoría es. No, cuando él lo hacía, ahí no había, ahí sí, ya no había ley ni nada. Sí, la mayoría. Colaborativo 100%. Sí, la mayoría es a trancaso limpio. Se pagaban su propia comida y todo. Sí, es decir que Aire, por ser una película de ciencia ficción con. Ya dijimos de qué va. Ah, no, a eso que vamos, una película de ciencia ficción con grandes aspiraciones, tiene una producción grande, tiene una producción importante. Hay creaciones de espacios que se ven en la película, que se crearon como espacios irreales, porque en esa área donde ella se está, donde ella se comunica con la inteligencia artificial, todo eso es construido ahí. Es decir que hubo un trabajo de producción. No vino el diseñador de aquí. Ah, verdad, Smiley no viene. Está cancelado. Ustedes no, es que no, ustedes tampoco fueron a esta reunión. Ahora con los cambios de. Sí, salió ese decreto que fue de. El, el, tenemos que buscar el nombre del diseñador de producción para no dejar. Cristóbal Valesillos. Ah, exacto, para no dejarlo. Cristóbal, ¿no? Cristóbal Valesillos. Ese fue el de Los Quisiete. Sí, para no dejar. Muy bueno, un venezolano él. Sí, para no dejar fuera los créditos. Y del app. Oh, sí, el app. Sí, sí, exacto. Cristóbal Valesillos. Yo entiendo que el diseño de producción para mí es lo más destacable de la película. Lo, lo que vemos en pantalla es lo más destacable. Porque del todo el discurso no me convence. En la película. Háblame de la historia. La película se desarrolla en un futuro. Distópico. Un futuro distópico donde la humanidad se está como extinguiendo. Y hay unas pequeñas colonias o individuos por separado que están tratando como de gestionar de alguna manera la reproducción para mantener la raza humana. Entonces, en ese contexto hay una muchacha que está trabajando en eso y llega un personaje de manera inesperada. Irrumpa en su vida y de ahí en adelante ellos comienzan a interactuar. Todo se desarrolla en un mundo donde hay como una... Es apocalíptico también porque hay como... Sí, una mezcla de... Hay algo en la atmósfera que es dañino para los seres humanos y demás. Que no hay aire, que no hay aire. Exacto. De ahí el nombre que no se puede... No se puede estar en ambientes... En exterior. En exteriores sin una protección especial. Es decir que... Por eso te digo que el discurso no es lo que más me llame de la película. Porque son temas ya recurrentes. Eso de que el exterior está dañado. Eso lo hemos visto en Doce Monos y demás. Eso de que hay un problema en el ambiente. La misma Matrix anda por esos rumbos por ahí. Y en sí, la ideología, lo que te plantea la película, los mecanismos y la forma como ellos se desenvuelven, del todo no me convence. No me atrapa. Y tiene algo que ver con el ritmo de la película. Que es un ritmo como muy pausado para el tema que estamos tratando. Por lo general esas películas de ciencia ficción que tienen que ver con apocalípticas, que la humanidad se está acabando. Necesita como más fortaleza el argumento. Necesita como que ser... Tú tienes que sentirte más amenazado como espectador. Y aquí como que todo es muy pausado. No hay mucho argumento como consistente para tú creerte todo lo que está sucediendo. Es decir que por ahí por lo argumental no es que me convence demasiado. Sin embargo, si le reconozco ese tema de los vestuarios, los escenarios, creo que están muy bien, muy bien logrados, muy bien ejecutados. Y van de acuerdo. Eso sí va de acuerdo con el discurso de la película. Porque tú sí ves un mundo apocalíptico en lo que en cuanto a la fotografía que debemos mencionar también de quién es la fotografía. O sea, se ve en la... Luis Enrique Carrión. Sí, se ve la decadencia. Se ve en la fotografía y en los escenarios. Y fuera de ahí, realmente no creo que yo la haya disfrutado del todo la película, ¿no? Y me resultó como muy... Había que escribir cuestiones, había que lograr un argumento más amenazante. Yo no me sentí como que realmente había una amenaza en la película. Y eso es como lo que tiene que suceder en una película de esa categoría de ciencia ficción, como apocalíptica, distópica. O sea, como que tiene que haber una amenaza real. Y yo no la sentí en la película, ¿no? Sí. Mira, el diseño de producción que te gustó mucho. Hay que decir que la película comienza en el año 2100, qué sé yo qué, ¿no? Ya eso te da un reto grandísimo en el diseño de producción. Sí, sí. Entonces, la película se desarrolla básicamente en... En pocos espacios. En una... Es como un búnker. Es como un búnker. Ajá, o un búnker. Porque creo que es subterráneo, ¿no? Sí, sí. Se desarrolla prácticamente ahí. Cuando salen afuera, ahí empiezan los problemas del diseño de producción. Porque, por ejemplo, estamos en el año 2100 y pico. Y vemos las paredes donde hay una base de un aire acondicionado que se ve así, ¿no? Vemos estructuras, en nuestro caso, que lo conocemos bien. El faro Colón, por ejemplo. Está ahí, intacto. Vemos maquinarias de ahora. Maquinarias de ahora que ellos mismos utilizan. Como polea, ese tipo de cosas. Yo creo que ahí debieron poner un poquito más de creatividad. Pero es que no son los supersónicos, Maracayo. Acuérdate que es un desastre, algo... O sea, todo... No, no. En 100 años, la cosa evolucionó. Ahora, ¿cuándo? ¿Qué fue lo que pasó? O sea, ¿en qué año se paró? Pero en Alien, guardando la distancia. Usa la mala palabra de ahora. En Alien, guardando la distancia. Están en 2147. Ok, el lenguaje se extiende un poco más. Pero la tecnología va avanzando. La arquitectura va avanzando. Todo. Va cambiando. Pero es que ellos están... Acuérdate que ellos están en un mundo que sucumbió a algo. Peor todavía. Por lo tanto, hay muchas cosas que tal vez no pueda tener ese avance. Pero, ok. Hubo una pausa por algo. Si no tiene ese avance... Claro. Pero bien. Y eso no puede desaparecer. Ok, supongamos que... Lo pueden usar. O sea, seguir usando cosas que están ahí. No, es que hay cosas de ahí que tienen que desaparecer en 100 años. El pestillo no va a desaparecer. Porque vamos a ver. Si el aire se acabó en el año 2030, se acabó el aire. ¿No? Se acabó el aire. No se pararon todas las construcciones. La evolución tecnológica se paró todo. Hubo una pausa. Pasó 100 años. Todo eso va a estar destruido. Yo he visto documentales. Señores, ¿qué pasaría en 100 años si esto no pasa? Todo se destruye. Todo. O sea... Y ahí tú ves las paredes. Tú ves donde ellos se van a esconder. Que es como una fábrica de hierro o algo así. Tú ves, eso está intacto ahí. Entonces, vamos. O sea, es una película de ciencia ficción. Tú tienes que darle mucha importancia a esos detalles. Eso por ese lado. Sí, claro, claro. La fotografía. Sí, la fotografía está muy bien. Pero llega un momento en que cansa. ¿Por qué? Porque como ellos están en un espacio muy limitado. Yo no sé si tú te diste cuenta, José, de, por ejemplo, las luces que están arriba, ¿no? Unas luces que están siempre arriba. A la hora del fotógrafo componer para que se vea bonito y chulo, siempre lo usaba, siempre lo usaba, siempre lo usaba. Y se veía bonito y chulo, pero hasta un punto ya. Harta la vaina. Sí. Cambia de ángulo. Vamos acá. Vamos. Búscatela. Cuando los espacios son pequeños es un reto para todos. Es un reto para todos los participantes. Es un reto, sí. Entonces, tú dices lo del ritmo. La película es aburrida. Te aburriste. Sí, me aburrí. Y es porque dices, José, hay un problema de ritmo. Entonces, tú tomas la decisión de hacer una película con dos personajes. Dos personajes y una inteligencia artificial. Bueno, son tres dialoguistas. Si tú tomas esa decisión, tú tienes que tener un ritmo endemoniado para mantener a la gente ahí. Sí, sí. Entonces, no lo hace. No lo lograron. No lo hace y empieza a hacer escenas de relleno. Escenas que tú la quitas. Tú dices, pero si esto no hubiese pasado, no, no. O sea, la trama sigue igual. O sea, ¿por qué? ¿Por qué duraste tantos minutos que el tipo se estaba asfixiando y que después no se asfixió? Y, ok, bien. ¿Para qué? ¿Para extender tiempo? No, me mete la interacción entre ellos. Diálogos. Los diálogos son muy pobres, ¿ah? Sí, sí. Los diálogos son muy pobres. Eso también yo lo sentí. Y va de acuerdo con esa cuestión de que en ese ambiente apocalíptico y sabiendo que eso que decíamos, que algo pasó en la humanidad, que detuvo todo y que mandó a la gente a los subterráneos a sobrevivir. Hay mucho de dónde sacar. Hay mucho, mucho de dónde sacar. Uno puede abundar sobre cómo llegamos ahí abajo, cómo hemos logrado sobrevivir. O sea, quién sobrevivió, bajo qué circunstancias, quiénes lo lograron por alguna razón, qué sé yo, utilizar a Darwin, los que tenían ciertas características, pudieron sobrevivir. El más fuerte. Qué sé yo. Pero no usa como nada de eso. Se da muchas vueltas sobre cosas que es verdad que se vuelve canson así. También hay un giro, ¿no? El punto de giro ya al final. Que cuando llega, tú dices, bueno, primero llega un poco como, ah, que cuando tú echas para atrás, tú dices, bueno, no está muy justificado. O sea, esto no se desarrolló como para que tú digas, ah, ok, sí, es verdad. Sí, ahí están los elementos atrás que daban como resultado que podía pasar esto. Sí. Pero, pero no. Y también hay momentos donde salen fuera. Bueno, ya eso sería un spoiler, pero. Bueno, vamos a ver, porque la película está. Está actualmente en cartelera. ¿Qué te pareció a ti? Está en cartelera. Me encanta porque a mí yo difiero de algunas cosas de las que ustedes dijeron. Sí coincido que la película tiene un ritmo lento, pero a mí no me pareció aburrida. Viendo la filmografía de Leticia, bueno, que también se lo comentaba en una entrevista que van a poder ver, no sé en el orden que se ponga en este video cuando, cuando lo vean. No, no, va al final. Al final. Al final, claro. Al final, claro. Que conversamos tanto con Leticia Tonos como Leticia Abrea, que fueron productoras de este, de este, de esta película. Y Leticia, la directora, junto a Halzen Santana y Sofi Gómez. Le decía que había mucho de la filmografía, o por lo menos de los temas que son recurrentes en la filmografía de Leticia Tonos. Porque al final, al cabo, hay alguna gente que dice que los directores tú no lo puedes ver con su filmografía como un todo. Pero yo creo que ellos siempre vuelven a los mismos temas, crean un estilo y tienen inclinaciones de tópicos y de temas que le conmueven, le preocupan. Y Leticia Tonos, desde el primer momento que ha hecho cine, cuando eso era una quimera, ¿sabe? Que ha tenido temas muy puntuales, sobre todo el rol de la mujer, las situaciones que rodean a la mujer en nuestro contexto dominicano, que se puede extrapolar a toda Latinoamérica y países que se parezcan a nosotros. Y las mujeres siempre estamos jodidas en todo tipo de sociedades. Alguna más, alguna menos, pero al final, al cabo, estamos todas jodidas. Y eso es algo que ella se preocupa en las películas y sus personajes femeninos suelen pulular por esos temas. En el caso de Aire, lo hace de una manera más abstracta y lo hace en los temas que le preocupan a la protagonista, a Tania, que es una bióloga que quiere crear vida en un mundo que no se puede. Y hace todo un esfuerzo, con todos los conocimientos que ella tiene, para con lo que tiene crear vida. Y ese es como su finalidad. Por eso que tal vez pasa lo que tú dices, José, que no te da mucho contexto, porque yo lo vi como que ese personaje, de lo que le pasó, ya ella evolucionó a eso. Y lo que está enfocada en crear vida, porque eso es un asunto que es apremiante, urgente, por ese lado. Y el personaje de Halsen Santana, que es, creo que se llama Azarías. Azarías. Es un nombre bíblico, que me imagino que no fue escogido al azar, porque creo que es el que provee, el que protege, una cosa así. Y tiene un rol masculino, de que es un hombre que está atrapado en el pasado. Él se aferra a eso. Ese sí es un personaje, el personaje del sí, que te da como unos glintzes de lo que pudo haber pasado. De cómo era. De cómo era la vida. Y que esa vida él quiere retomarla. Y por eso también uno ve a lo largo de la película muchas reminiscencias dominicanas, aunque la película tenga como un corte internacional. Porque hay un pasaje que sale un holograma en el cine Lumière, tú sabes, y que se hablan de tópicos dominicanos y de películas y de cosas así durante toda la película. Y que hasta creo que se escucha la voz de Leticia en uno de los momentos. O sea que tanto ese personaje de Tania como el de Azarigas tienen en ellos mismos preocupaciones muy actuales. Y fíjate que al final él tiene que ser un hombre para el futuro que ella está creando. Eso sí, se ve muy claramente. Él tiene que convertirse en ese hombre del mañana, porque con ese pasado ella no puede obtener el resultado que necesita. Que para mí creo que es al final, al cabo, la película va por ahí, ¿no? De la vida, de intervenirla, de la urgencia, de la premura y de que uno tiene que prepararse para el mañana. Y recordar o volver al tema de que la manera como ellos manejaron su película es muy reconocible. Si algo yo saco de la película Aire es la forma como ellos trabajaron su película. Ellos hicieron su película, una coproducción con España. Por eso tuvieron la facilidad de contar con actores españoles, a lo mejor algunos del equipo técnico. Pero ellos se fajaron a promover su película, a llevarla a distintos escenarios internacionales. Se estrenó en el Festival de Rotterdam, por ejemplo. Estuvo por Cannes también. O sea, ha sido una película que ha tenido un recorrido internacional importante. Hacer aquí en el país, hacer media tours, ir a diferentes medios a promoverla, hablar de la película. Hicieron lo que se llama junket de prensa, que es una cadena de entrevistas que se van haciendo. One to one, o sea, que Zapats Guerrero ahí siempre innovando. Sí, yo entiendo que eso sí es un ejemplo a seguir en el cine dominicano. Eso que ellos hicieron con su película, abrazarla y caminar con ella y hacer todo el recorrido que debe llevar la película. Eso es reconocible. Y que claro, es un producto de cine de la industria dominicana que uno sabe que tiene un presupuesto de aproximadamente 100, 102 millones de pesos. Y uno lo ve, ¿sabes? Porque realmente... Eso decíamos que tiene... ¿Tú lo ves? Uno lo ve. Tiene un trabajo. Hay otros que no son tan evidentes. Yo estaba viendo algunas fotografías detrás de cámara y se ve una cuestión grandísima que ellos hicieron. Es que construir un mundo, claro, obviamente todo lo que uno ve en el cine construido, ¿no? Es creado, tú sabes, el make-believe, el hacernos creer que estamos en un mundo distópico, vivimos en un búnker, todas esas cosas. Es un cuarto oscuro, ¿eh? Sí. La película se desarrolla en un cuarto oscuro. En un cuarto oscuro. Está bien, Maracayo. Cien millones por un cuarto oscuro. Está bien, Maracayo. Entonces, deja mucho, ¿no? Porque imagínate tú, la película de ese tipo más cercana que nosotros tenemos es Biodegradable. Sí, que hace mucho ya. Que hace, primero, mucho tiempo de eso y que tampoco en su tiempo. La película como que tuvo, no aportó tanto. También tenemos, por ejemplo, El País de las Últimas Cosas, que aunque no es... Ah, sí, sí. Claro. Esa podría ser ciencia ficción, ¿verdad? Sí, porque estamos en un mundo distópico también. Estamos en algo que le pasó a la humanidad, que no podemos ser nosotros. Una amenaza sobre la raza humana. Pero que El País de las Últimas Cosas no es una película... Fue una coproducción dominicana, pero yo no la siento como tan dominicana como una película de Leticia Tonos, por ejemplo. Aunque también es una coproducción. Sí, pero Leticia Dominicana, el director del País de la Mora... El argentino, sí. Sí, claro. Chomsky, creo, algo que se llamaba. Sí, el de las Acacias, ¿no? Ajá, el de las Acacias, claro que sí. Pero sí yo creo que utilizando unos términos, como hablan la gente aquí, que hacen las comunicaciones de las ruedas de prensa, que dicen un hito, no. Para mí es un salto cuántico. ¿Qué? En las producciones, claro. No, ¿qué? En las producciones. Porque hablamos de las producciones, de hacer la película. Aunque a ti tú tienes tu cosa. A mí sí me parece una película interesante. Creo que lo que hemos visto... El empeño se ve. En el trabajo final se ve que hubo un empeño en que la película se presente en la pantalla como debe ser. Y verla en pantalla... Yo no la pude ver en pantalla grande porque tuvimos la oportunidad de verla a través de un link que nos enviaron para que la pudiéramos valorar. En screen, sí. Pero creo que en pantalla grande se aprecia muy bien. Maraca, yo la vi en pantalla grande. Yo la vi en pantalla grande. Maraca, claro. Aquí estamos toda la versión. No vi nada novedoso, realmente. Ah, pues tú sé. No, no. Es porque uno ha visto muchísimo. O sea, porque yo, vamos. Sí, tiene. Tiene la inteligencia artificial que es un asunto... O sea, tiene la competencia de cine. ¿Tú viste her? ¿Tú viste her? Sí. Sí. Ok. Pero, por ejemplo, también en cuanto a la estrategia que lo comentábamos antes de empezar a grabar, sí yo he visto un verdadero interés en que la película se conozca a pesar de que le tocó estrenarse junto con alguien. Sí, están juntas en salas. No creo... Fue que se estrenó con alguien, ¿verdad? O sí, en la misma semana de Alien. La misma semana. Yo creo que fue la misma semana. En la misma semana de... O quizá con una semana de diferencia. De Alien y dentro de los días de estreno de Perdiendo el Juicio, que es una película de Caribbean Cinemas. Perdiendo el Juicio que está arrollando los cines. Está arrollando los cines. Está arrollando. Claro que sí. Al punto... Claro. ...de que las salas de CXC, donde podríamos nosotros poder disfrutar en todo su esplendor, en la sala oscura y con todo ese sonido y fotografía creado de ese mundo. No, no la podemos ver porque en las CXC y en esas salas especialísimas está perdiendo el juicio. Está perdiendo el juicio, que no tiene ningún valor visual ni de sonido. Ni nada. Pero la tenía... Está arrollando toda la sala, pero lo está arrollando toda la sala. Señores, Alien la tuvimos que ver, que bueno, van a ver también... Vamos a hablar también de Alien. La tuvimos que ver en una sala normal. ¿Qué esas son? O sea, son de las cosas que uno se pregunta del cine dominicano. Yo sé la respuesta, si te estás preguntando, pero... No, claro. Claro, imagínate, si tú estás... Si tienes el distribuidor y exhibidor, el único que hay, una película que él mismo hizo en estreno, obviamente esto tendrá toda la prioridad de difusión, de divulgación, de exhibición especialmente. Entonces, quedan películas como Aire, por ejemplo, que es una lástima. Porque la gente que... Aire merece más una sala especial, tipo CXC, IMAX, merece más una sala que perdiendo el juicio. Porque perdiendo el juicio tú la puedes ver en el celular y no te pierdes de nada. Pero, y en disminuido, como cuando tú ves el YouTube Premium, que tú lo puedes ver así... Sí, en una pantalla. Y seguir chateando, así tú puedes ver perdiendo el juicio. No te pierdes de nada. Y que son las cosas que le dan la razón a toda la gente que critica el cine dominicano. Y que dice que nosotros nada más hacemos un solo tipo de película. Pero vayan a ver a Aire, que está en los cines dominicanos en estreno. La última película, la más reciente película de Leticia Tonos, junto a Halsey Santana, Sofí Gómez y Paz Vega. Hola, mi nombre es Leticia Abrea, productora general de la película Aire. Y yo soy Leticia Tonos, directora y guionista de la película. Bueno, yo soy Diana Acosta, de Cine Pendiente y de Ado Prezi. Y quiero hacerles unas preguntas ya del hecho del making of, de cómo se hizo posible Aire, una producción que realmente creo que da un santo cuántico en cuanto a las producciones dominicanas, especialmente aquellas que se vayan a hacer en el género de ciencia ficción. ¿Cómo fue este proceso? Leticia, sobre todo, concebir esta idea que tú vienes de esas historias tan cercanas, pequeñas, y que de alguna manera retratan un reflejo de la sociedad dominicana desde el día uno que empezaste a tirar, a rodar. Cuéntame, ¿cómo tú llegaste a Aire y cómo fue esa experiencia de concebir este proyecto también para ti, Leticia? Sí. Oye, me gustó mucho tu pregunta, porque es cierto que si analizamos mi cinematografía anterior, que es mucha exploración de la identidad, digamos que esta se podrá decir, sé que se sale un poco, ¿verdad?, de lo que podría ser ese tema, pero yo creo que no, yo creo que no. No, yo creo que no tampoco, creo que, lo que varía el vehículo, pero van la misma gente adentro, yo creo. Sí, sí, porque creo que, aunque no estemos tan acostumbrados a recibir o ver películas futuristas provenientes de Latinoamérica, y mucho menos del Caribe, es parte de lo que nosotros somos. Nosotros también tenemos que participar en esa conversación acerca de nuestro futuro, de cómo lo vemos, de qué va a pasar con las relaciones entre los seres humanos y la tecnología. Y aunque sea una proyección, ¿verdad?, que muchos podrían decir, eso falta mucho, es un futuro cercano, y del cual pues ya debemos ser conscientes, porque muchos de los temas que se tratan de la película, como es las relaciones interpersonales, cómo afecta la tecnología a esas relaciones, el dominio de la mujer sobre su cuerpo, es decir, son temas que si nos ponemos a analizarlos, sí son muy actuales, sino del futuro. ¿Cómo fue entonces tocar las puertas para poder contar esta historia, no? Bueno, fue muy interesante, sobre todo porque yo junto a Jalsen Santana, que es mi socio en nuestra compañía, y junto a Leticia, todos, que también es productora, fluyó, digamos que súper chévere, porque todos teníamos como que nuestra parte del pastel. Entonces, cada quien estaba muy enfocado en lo que le correspondía, y al final la historia gustó muchísimo, creo que eso facilitó en gran medida todo, incluyendo la postproducción, que tuvimos que buscar coproductores internacionales, porque era un proyecto muy ambicioso, y sobre todo con, por ejemplo, los efectos visuales, que acá no hemos trabajado una ciencia ficción a esta altura, y, bueno, logramos a través de este, de los, del material ya filmado, enganchar con compañías súper importantes internacionales, que al ver el material se engancharon casi que automáticamente. Eso fue para nosotros muy bonito, muy placentero, porque estábamos como que, ¿y ahora cómo terminamos esta peli? Sí, pero fue muy interesante todo el proceso. Para concebir el proyecto, ¿no? Me imagino que el diseño de una película como esta va más allá de la, primero la visual, ¿no? Todo ese esquema que se construyó para la película, ¿cómo fue ese proceso? ¿Fue traumático, me imagino? ¿O fue retador? Leticia, que tú vienes de, 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 de estas, de esta cotidianidad, ¿no? De representar la cotidianidad. Te fuiste al pasado con Mis 500 Locos, y experimentaste un poquito con Jupía, por ahí. Pero ya esto es como next level de producción. Cuéntenme, o sea, porque yo veía la película y yo decía, Dios mío, ¿por qué la película? Pero esto tiene un trabajo interesantísimo aquí. Sí, yo creo que lo que nos ayudó mucho es que iniciamos el proceso con mucha humildad, sabiendo que no éramos expertos en la materia. De mi parte, como directora y como co-guionista, quise prepararme muy bien, estudié, estudié mucho, estudié otras películas de ciencia ficción, analicé qué funcionaba y qué no, también cuáles recursos valía la pena utilizar y cuáles no, tomando en cuenta nuestras limitaciones. Entonces, todo ese estudio, ese sumergirme dentro del mundo de la ciencia ficción y analizar, ¿verdad? Qué funciona y qué no. Pues sí me fue dando, poco a poco, luego de la crisis inicial. Claro. Me fue dando, pues, cada vez más seguridad. Los aliados que íbamos a encontrar en el camino, decían, tú sabes que con Cristóbal Valesillo yo puedo hacer esto. Él entendió que los recursos con que contábamos eran limitados, pero que aún así la película debe ser creíble. La gente debía creerse que está viviendo en un futuro turista, con Nesmar y la vestuarista. No puedo hacer esta película, porque entienden y utilizan los recursos de una manera muy inteligente. Por ejemplo, Cristóbal decidió, no solo por un asunto de recursos, sino ser consecuente con la película, que 90, 95% de los materiales para construir el búnker fueran reciclados, material reciclado. Y para mí fue hacer todo de una manera correctísima. Sí, porque en el cine no tiene que ser verdad, pero tiene que ser creíble. Sí. Pero tiene que ser creíble no en un contexto fuera de la película, sino en el mismo mundo y en las mismas leyes que se mueve, se mueve la película. Yo creo que esa circularidad que tiene Tania alrededor de ese espacio en el que ella se desenvuelve, se entiende que hay un tiempo, que ha transcurrido un tiempo por la comodidad en que ella lo hace, que te da esa sensación de que ella está habituada hace mucho tiempo. Ahí eso va más allá de la cartografía o de lo que se ve materialmente de la película, algo que conversaremos con ellos también. También fue muy importante el D.P. Sí. Quique Carrión, también excelente profesional. Creo que esas personas que mencionó Leti fueron un poco rebuscadas, así fueron como que estas personas nos van a asegurar esta visión que Leti quería recrear. porque como ella estaba contando, si tú no te creas ese mundo, luego ya lo otro casi que tú ni te lo crees, porque el mundo es el primer personaje que está ahí plantado en la peli que tú tienes que creerte sí o sí, porque si no la gente se te va del cine. Sí. Leticia, mencionaste que te inspiraste, revisaste alguna cinematografía del género. ¿Cuál tú crees que fue la película que más influyó en aire? Bueno, tengo dos que creo que sirvieron mucho de inspiración y va a llamar un poco la atención porque son muy diferentes. Hay una que incluso los recursos que manejan no tienen nada que ver con nosotros, que es Interestelar, de Nolan. Porque yo siempre he sostenido que hay películas de ciencia ficción que manejan una cantidad enorme de recursos y aún así tú no te lo crees mucho en mí. Entonces creo que Nolan logró ahí crear una historia emotiva porque a fin de cuentas es la historia de un padre tratando de salvar a su hija. Si lo vamos a algo muy macro y se lanza en esta aventura, entonces sí me gustó mucho la manera como el guión y la historia fue construida. De que parece ser una acción súper heroica de otro planeta, pero es un papá tratando de salvar a su hija. Me parecía eso muy tierno. Estoy enamorada de Dune. Dune es otra propuesta estética diferente que también habla de ese futuro distante y de las posibilidades de ese futuro distante. Y a nivel estético creo que sí que me influyó mucho. Incluso el vestuario que diseñamos para nuestros personajes. Imaginamos personas que ya viven en un desierto y ese sería el vestuario que utilizan. No utilizan la típica vestimenta que tenemos nosotros. Sí, cuando salen al exterior está muy Dune. Sí. Hay otra película que se llama, es menos conocida, pero se llama The Bad Batch. Ajá. Que es de Ana Lili Ametri. Sí. Que igual es un futuro ya más cercano, pero sin todo su fuego artificial. Y te lo crees. Sí, sí. Y bueno, puedo seguir mencionando, pero digamos que esas tres. Pero pudiera uno pensar que la película, por la temática y la visual, y también algo tan diferente, por lo menos una propuesta de lo que tú nos has entregado, que te estás arriesgando, te estás saliendo de tu estilo, pero tiene muchos toques en la película. Yo creo que tú tienes voz también en la película, pero también tiene mucha reminiscencia de esa historia de nosotros, que uno no la ve tan lejos, como por ejemplo la mención del cine, el cine Lumière y todo. O sea, tiene como muchos toques personales y locales que le dan mucha calidez a la película y que le dan esa sensibilidad, ese mundo que perdimos, y que tal vez por eso que Tania se esfuerza tanto en rescatar. Sí. ¿Cómo tú concebiste esa parte ya? Mira, para Nopalito, qué bueno que tú notaste estas cosas, porque yo quise, a pesar de que la película, sí, digamos, estábamos buscando ese look un poco más global, más internacional, sí puse como regalitos para nosotros. Claro, claro. No llamo regalitos, pero también le dan como una huella digital, ¿verdad? A la película. Una identidad. Y entre eso está nuestro cine Lumière, que bueno, yo pude ir a, cuando estaba muy pequeñita, claro, al cine Lumière, de Arturo Rodríguez, y ver las mejores películas. Claro. Y hay otros niños ahí escondidos, dentro de la peli, que es para nosotros. definitivamente. Yo creo que solamente los dominicanos lo van a sentir, o personas que hayan tenido contacto con nuestra cultura. Creo que sí. Y bueno, ya para lo que viene, ¿en qué estás? ¿Qué podemos ver próximamente de Leticia Tono, o de las Leticias? Creo que deben de constituir esa compañía ustedes, de las Leticias Films. Leticias Films. Leticias Films. Leticias Films. Bueno, lo que sí sabemos, es que queremos seguir haciendo cosas juntas, y con Jarsen Santana también. Igual al mismo tiempo tenemos proyectos separados, no sé si quieres hablar primero de los tuyos. Bueno, como bien mencionó mi tocaya, Leti, Jarsen Santana, que es productor también de aire, él es mi socio en la compañía de Menos Estudios Producciones, y bueno, tenemos algunos proyectos ahí en Camino, hay una, otra peli que se estrena al final de este mes, perdón, en Angulean, en el festival de cine de Angulean, y este fin de año también vamos a firmar otra peli, esa va a ser entre México y República Dominicana, y bueno, ya de esa podemos ir hablando un poco más adelante. Leticia, ¿y qué tú vienes por ahí? Bueno, de mi parte, estoy dando los toques finales a la película Milly, la reina de merengue, que está inspirada en la vida de Milly Quesada, es un musical, es el proyecto más ambicioso que yo he hecho en toda mi vida, porque es un musical en todo el sentido de la palabra, es decir, los actores, Sandy Hernández, que hace el papel de Milly Quesada, Juan Carlos Pichardo, están espectaculares, Sandy es un descubrimiento, y ellos cantan, bailan, interpretan los temas en la película, entonces estoy dándole los toques finales a eso, quiero incursionar en un futuro que espero que no sea muy lejano, en las series, pues están haciendo cosas maravillosas, en las historias contadas de manera seriada, y bueno, y otra peliculita que ya está todavía muy cruda para hablar de ella, pero seguiremos. Bueno, pues muchos éxitos, estamos esperando con muchas ansias que por lo menos Milly venga a reivindicar el cine biopic de Dominicano, que le ha ido tan mal, y que lo han hecho tan mal, así que tiene todas las expectativas puestas en esta película. Me siento más relajada. Pero felicidades por aire, felicidades por haber sobrevivido a este proyecto, y demostrar que verdaderamente podemos contar nuestras propias historias con vehículos diferentes. Gracias a ti. Hola, mi nombre es Sofía Gael, y yo interpreto a Tania en la película. El mío es Halzen Santana, e interpreto a Sarías. Bueno, mi nombre es Diana, como les había dicho al principio. Me pareció muy buena sus interpretaciones, me parece que tuvieron una sinergia difícil para el tema que estaba tocando tanto por el género como por las historias. Y me gustaría saber cómo construyeron estos personajes, qué recursos les dio Leticia o lineamientos para ustedes poder crear a Tania y a Sarías. Bueno, yo puedo empezar por mí, si quieren. Yo entré a este proyecto un poco tarde, entonces, conocí a Leticia, tuvimos varias lecturas, pero creo que lo que estuvo muy interesante es que, digo, tuvimos nuestros ensayos, lecturas, Leticia es una directora muy precisa, es muy buena dando indicaciones, creo que entendí rápidamente el universo que ella quería manejar, pero en mi caso, creo que a lo largo de la película, todas estas semanas que estuvimos haciendo la película, seguí como trabajando ese personaje, no fue tanto como trabajar mucho antes y después entrar, sino que fue un proceso paulatino y que hasta el último día yo seguía descubriendo cosas, enriqueciendo el personaje, gracias a la dirección de Leticia. Bueno, en el caso mío, ya conocía un poquito a Leticia con el tema de Cristo Rey, en la película de Cristo Rey, y ya como que había esa conexión, pero sí, obviamente estuvimos hablando y desarrollando un poquito cómo debería ser a Sarías, para lograr varias capas del personaje, porque una de las cosas que más me motiva del personaje a Sarías, es que tú vas descubriendo cosas nuevas de él, a medida que el tiempo de película va pasando, tú vas descubriendo una capa nueva, una capa nueva, una capa nueva, y llega un momento que tú dices, no sabía eso, no sabía aquello, no sabía esto, entonces, eso, en un actor, lo enriquece mucho, porque así mismo como dice Sophie, tú vas, a medida que la película va haciéndose, o sea, en el rodaje, en el proceso de rodaje, tú mismo te vas sintiendo, ok, ahora me toca hacer esto, ahora me toca hacer esto, entonces, a veces, yo me acostaba tarde, porque yo decía, déjeme hacer mi tarea, porque mañana me toca esto, entonces, ese tipo de cosas, ayuda mucho, sobre todo cuando hay una directora muy abierta, y que da mucha facilidad, como es el caso de Leti, te da mucha facilidad a tu creatividad, porque a veces, el director, me ha tocado, que no se le da esa apertura al actor, y en este caso, nosotros nos sentimos súper agradados con Leti, le decíamos, mira, tenemos esta propuesta, oh sí, vamos a verla, vamos, vamos, o sea, eso, al actor, le hace sentir que somos un equipo, y creo que eso fue lo que logramos nosotros, eso iba a decir, o sea, trabajar con Leti realmente, o sea, se podría decir que yo hice el personaje, pero, o sea, no, mi personaje es el resultado de un trabajo, entre mucho Leticia y yo, pero también Halsey, o sea, creo que, sí se generó mucha dinámica de trabajo en el equipo, en este proyecto, y yo, por ejemplo, como actriz, a mí me gustó mucho trabajar así, que como dice Halsey, no siempre es el caso, muchas veces un actor luego se siente muy solo, y creo que en ese proyecto yo me sentí acompañada durante todo ese proceso, y a uno le da más seguridad, más confianza, y es mucho mejor, me parece, para la creatividad. Claro, ustedes lo pasaron bien en ayer, se nota. Súper bien, o sea, te digo, si, si tú nos preguntas a nosotros, o en el caso mío, pero yo, estoy casi seguro que Sofi, yo le daría un 10 de 10, de verdad, o sea, fue súper chévere, cada vez que uno lleva una propuesta, y si lo hacemos de esta forma, ok, vamos a probarlo, vamos a ver, ok, se ve, mira esto, el otro, creo que eso es lo que debe ser un director, una persona que te va llevando poco a poco a las diferentes emociones, ¿sabes? Eso, eso para mí, es el director, no saber de lente, ni de cámaras, sino las emociones, como comunidad. La historia. Pero yo podría añadir, no, que más allá de nuestro equipo, que es como equipo creativo, creo que yo lo extendería a todo el equipo, o sea, yo la verdad sentí, o sea, esta película para mí fue un agazaje, o sea, desde, y lo sigo diciendo, desde la persona que movía el cable, la maquillista, el vestuario, o sea, yo me sentí tan ubicada, protegida, sostenida, fue una experiencia maravillosa. Sí, sí, es verdad, o sea, todo el mundo estaba como en alegría, desde que, como vamos a, hoy toque el día 4, hoy toque el día 20, es decir, siempre no había, tú sabes, otra energía que no fuera, vamos a pasarla bien. Qué bueno. Y vamos a trabajar todos, y a poner todos nuestra energía para ese proyecto. Exacto. Y yo creo que eso se siente muchísimo, o sea, lo van a ver, creo que es un proyecto artístico muy hermoso. Sí, sí. En tu caso, Sofía, tu personaje reúne en su temática, pues, todo ese ejercicio que ha venido haciendo Leticia Tonos en su filmografía, especialmente en los temas que tienen que ver con la mujer, las preocupaciones de la mujer, el rol de la mujer en la sociedad dominicana, la exclusión, y todos esos temas que ella ha abordado en su filmografía, y sus personajes femeninos siempre están aquejados por una situación de las que tenemos nosotros a la mujer y aquí. ¿Qué te movió o qué quisiste aportar a tu personaje respecto de esos lineamientos, de esa temática que quería Leticia aportar con él? Mira, yo creo que la situación de la mujer, si bien varía a veces, ¿no?, en función de cada país, y hay países en que afortunadamente hay más derechos que en otros, la situación es un poco más fácil, creo que hay una constante, en general, de todas las mujeres de todo el mundo, de todos los países, que es una lucha constante por nuestro lugar, nuestros derechos, incluso en las sociedades más modernas, todavía hay mucho por hacer, entonces, fue muy fácil para mí, identificarme con todos estos temas, y te digo, yo vengo de un, vivo en México, soy francesa, de origen español, y finalmente, no hay tanta diferencia tampoco con la mujer dominicana, habrá unas pequeñas diferencias culturales, pero creo que nuestra esencia sigue siendo la misma, ¿qué aporte?, pues espero que mi persona, mi cuerpo, mis ideas, mi actuación, me parece efectivamente que el personaje de Tania es muy relevante, es esta última mujer, que queda en este mundo totalmente destruido, y qué interesante que su preocupación principal sea preservar la vida, aunque eso es finalmente lo que hacemos muchas mujeres. Y la necesidad que ella tiene de que eso ocurra, de no descansar hasta que eso ocurra. Hasta que eso suceda. En tu caso, Hansel, desde el nombre de tu personaje, tienes un rol muy específico en la historia, creo que es como el que provee, el que ayuda, es como Azarías tiene como un significado bíblico, como en ese sentido, y creo que resume muy bien tu personaje en la película, que viene con una carga del pasado, muy diferente a la de Tania, que ella está muy enfocada en el futuro, ella está enfocada en preservar, y poder dejar algo para lo que pueda venir, ya ella se acostumbró a esa vida, aunque Sofía muy bien lo interpreta, pero tú estás todavía muy arraigado en el pasado. Sí, yo creo que en ese sentido, de las cosas que ha hablado, y qué bueno que va a ser la pregunta, porque no siempre como que la gente toma eso en cuenta, yo represento al hombre, a ese hombre del pasado, que trae todavía el machismo, el primer lugar, y todas las cosas que todos conocemos, que no están bien, entonces él va despegándose eso, a medida que la película avanza, él se va despegando eso de arriba, y va entendiendo cuál es el rol de la mujer, y va entendiendo cuál es la función del hombre, que es acompañamiento, no posicionamiento, entonces creo que qué bueno que hablamos sobre esto, porque siempre yo he tenido la necesidad de decir, no somos primer y segundo lugar, tú ves, sino somos, y lo importante es que si somos, estamos, y si estamos, somos más fuertes, entonces ahí es donde hay que empezar, como a ir delimitando cosas, para mí, este personaje representa, este nuevo hombre, que lo vamos a ver, este nuevo hombre, que es el que el futuro necesita, no el hombre del pasado, ya ese hombre del pasado, hay que dejarlo allá, en el pasado, y enfrentar, juntos, un nuevo futuro, entonces por eso yo, me siento súper bien, con el personaje de Azarías, porque desde el principio, lo íbamos como ir ganando, bueno, que esto, 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 y creo que, se va a lograr, lo que se esperaba, si hay una, una sinergia, interesante, entre ambos personajes, porque están en, en puntos extremos, de su vida, y que realmente, tanto Tania, que está lista, pero hay como una preparación, para el mundo que viene, si, pero también Tania, fíjate que, que desde su posición de mujer, vive mucho en el miedo, en la desconfianza, y ella también, a lo largo de la película, tiene que, avanzar, tiene también, que moverse, o sea, no solamente, el único que tiene que cambiar, esas áreas, para llegar a la casa, ella también, tiene que hacer, su parte, y tiene que hacer, su camino, para que se puedan encontrar, claro, entonces, sí, no, definitivamente, ambos están en ese transitar, de convertirse, en algo, en algo mejor, ustedes como actores, involucrados en la industria, a mí siempre me gusta, preguntar a la gente, sus películas definitorias, para conocerlos un poco, cuál sería la película definitoria, o aquella que se recurre, en la técnica, ustedes como profesionales, yo te voy a decir, individual, verdad, uno lo habla, pero, yo no creo en la técnica, a mí no existe, yo creo, vengo muchos años, con este silencio guardado, pero, lo digo abiertamente, yo no creo en la técnica, o sea, tú no te encerraste, no, no, en un lugar oscuro, para acostumbrarte, yo no creo en nada de eso, yo creo, que los personajes, son los que deben decirte, hacia dónde llevarlos, no tú, llorar, cada vez que te toca llorar, en 50 películas, por la misma razón, porque la abuela se murió, entiendes, no, porque tú no vas a llorar igual, si se muere tu abuela, tú lloras de una forma, si se muere tu hija, tú lloras de otra forma, si se muere tu perrito, tú lloras de otra forma, es decir, hay muchas emociones, que solamente el personaje lo da, el actor no puede estar esclavizado, es mi punto de vista, a una acción del pasado, que no necesariamente tiene que repetirse, entonces, yo no creo en la técnica, yo creo que, tú tienes que empezar a buscar, yo creo en el estudio, en eso sí yo creo, yo creo que hay que estudiar los personajes, preocuparse, armarlo, esto es un rompecabezas, tú empiezas a armar piezas, y logras hacer un personaje, que tú dices, ok, yo se lo creo, porque esto, este personaje tiene estas costumbres, o habla de esta forma, o se manifiesta despectivamente, así yo lo veo, y por eso, nunca recurro, a una película en específico, sí, yo veo muchas películas, y la estudio, claro que sí, pero no me centro en, lo voy a hacer así, porque, la técnica dice, para mí no va, y cuando tú ves mi trabajo, mi cinematografía, tú te das cuenta, no tiene nada que ver una cosa con la otra, sino yo busco en el personaje lo que quiero, pero cuál es esa que te dice, a mí me gusta esa película, bueno, la película que a mí más me gusta, que te la puedo explicar, de una forma básica, que la añoro, creo que, ojalá no me equivoque, es una película, de Robert Downey Jr., que se llama, Zodiac, porque Zodiac, es una película, que envuelve muchos personajes, todos distintos, y todos caen, hacia un mismo punto, ¿entiendes? Como lo dice, es como, un Zodiac, tú sabes, tú partes de diferentes lados, y al final, llegas a un punto, y creo que, es una película, que te retrata muy bien, lo que es un actor, que hay, que tiene que tener un actor, para, para lograr protagonismo, tiene como 20 personajes, todos principales, y cada uno, tiene una esencia única, tiene un, un color, diferente, y por eso, yo me identifico con esa, ¿Sofía? A mí, digo, yo, quise ser actriz, porque, a mí me gusta, que el cine me transforme, o sea, lo que me gustaba mucho, era llegar al cine, y de repente, estar en otro lugar, en otro tiempo, en otro espacio, y olvidarme, durante dos horas, que estaba en una bucaja, sentada en algún lado, entonces, la primer película, con la que yo sentí, eso es muy, muy, muy fuerte, es una película de mí, que se llama, El tiempo de los gitanos, hasta la fecha, sigue siendo mis películas, favoritas, que transporta, todo sucede, risa, tragedia, humor, o sea, es como un festival de emociones, y esa es mi película favorita, ahora, yo como Halzen, no es que, trato de replicar una película, o de, o sea, sí, sí observo el trabajo de los actores, en las películas, pero para mí, cada personaje, se construye, en función de su relación, ¿no? con los demás personajes, y eso se trabaja con los demás actores, entonces, por ejemplo, si yo hago un personaje, no va a ser el mismo, ese personaje, si el actor que tengo enfrente es Halzen, o si es otra persona, o sea, porque se construye, en ese momento, y también, se construye con los directores, entonces, mis personas, o sea, yo no digo, ahí voy a ser tal personaje, porque me inspiro, en tal actuación, de tal actor, sino que, cada día, en el set, o en el trabajo previo, pero sobre todo, cada día en el set, con los demás actores, y con el director, es donde se construye el personaje, y a lo mejor, puede hacer una escena con Halzen, y en esa escena, el personaje va a llorar, pero si lo hubiera hecho, como otro actor, o sea, a lo mejor, no llora ese personaje, en esa escena, ¿no? Como otro actor, a lo mejor, se enoja, o algo, no sé, entonces, y creo que eso es lo bonito, creo que no, no hay que, que tratar de controlar, sino que la libertad, es lo que te facilita la creación, pues tú llegas ya, con todo ya planeado, ¿dónde, o sea, dónde está la magia? ¿Qué trabajaste? Exacto. Bueno chicos, muchas gracias por su tiempo, gracias por este viaje por aire, que va a estar ya, a partir de este jueves, en los cines, inviten a la gente, para que vaya a ver la película, bueno, este jueves 15, va a estar en los cines, en aire, con Sophie Gael, con Halzen Santana, Leticia Tono, la directora, ahí vamos a estar, esperándolo en cada sábado, a partir de este jueves, a partir de este jueves, a partir de este jueves,